¡Bienvenida, Liza! ¡Bravo! ¡Qué guay! A ver, ¿tú súper por él? Encantar, ser una influencer, ser exitosa. ¡Qué bienvenida! Mi reina, de verdad que es un gusto recibirte aquí, sobre todo lo bien que te está yendo en este universo de las redes sociales. Más de 100 millones de personas son locos contigo, con tu familia, te adoran. Me imagino que eso es una gran responsabilidad para ti. ¿Cómo te lo tomas? Pues, me lo tomo tranquilamente. ¿Sabes? Igual siempre trato de hacer contenido bien. Nunca, no sé, como que no doy mala... No soy mala influencia. Oye, y la verdad es que mucha gente en casa también quiere ser influencer, quieren embarcar en esto de las redes sociales. Tú eres una de las personas más seguidas en TikTok. ¿De verdad se puede vivir de las redes sociales? Sí, sí se puede vivir de las redes sociales. Digo, es un poco difícil al principio porque tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Pero sí se puede vivir de las redes sociales y se puede vivir muy bien, la verdad. ¡Eso! Y eres también súper amiga, hay que decirlo, de Lele Pons. Sí. Una de las chicas que también queremos muchísimo aquí en Despierta América. Y las hemos visto, bueno, las vimos durante el fin de semana vestidas como RBD, lo hicieron para Halloween. Y también, porque Lele se casa el año que viene, me imagino que por eso viene la broma de como que las novias embrujadas para el 2023. Yo también me voy a casar, espero, espero. Ah, pero espera, yo pensaba que ya estabas casada con Juan de Dios. No, ellos estamos casados por el civil, sí. Pero queremos la boda por la iglesia, o sea. Entonces, por ahí viene la idea. Dijeron, vamos a hacer las, ¿cómo es que les dicen a las bride-sealas? ¿Qué les dicen bride-sealas a las novias que están como todas locas con cada detallito de la boca? No, es que ellos son claves, señoras. Así la ven, 24 añitos, es mamá de dos niños, está, bueno, casada por el civil, ya escucharon con Juan de Dios Pantoja, que anda por aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien, mírenlo allá. El fan número uno. El fan número uno. Sí. Saluda. Y bueno, ¿sabes por qué quiero que lo vean? Veanle la cara, porque él se la robó. Él se la robó, ya me contaron la historia. Según como que tus papás no estaban muy contentos. Sí, al principio mis papás no estaban de acuerdo con la relación, no me dejaban andar con él, así que pasaron cosas. Ay, Dios mío. ¿Qué cosas? Bueno, me robó. Me robó. Pero yo pensaba que eso de robarse a la gente, eso era un cuento así. Quedaba en el pasado. En el pasado, no, todavía en estos años pasa. Sí, sigue pasando, sigue pasando. Y me imagino que no te arrepientes. Pero ya ahora todo bien, ¿no? Sí, ya con mis papás, todo bien, todo bien. Sí, los quiero mucho nosotros. Ya se llevan bien. Ok. Dime una cosa, cuando una persona, o sea, tú siempre soñaste con todo lo que tienes. O sea, abriste tus redes sociales con la finalidad de convertirte en esta súper estrella que eres ahora o es algo que simplemente se fue dando con el tiempo. Ay, bueno, al principio, cuando yo comencé, el que tenía mucha fe en este proyecto, en mí, en Kimberly Loaiza, en Kimberly Loaiza, era mi esposo todo el tiempo. Así que me decía, tú vas a hacer esto, vas a hacer la número uno. Y él fue el que me metió como esta idea de, ok, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Siempre fue como un sueño y ahora que es realidad, digo, guau, no puede ser que la Kimberly de hace seis años esté ahora donde está. De verdad, estoy en shock. A veces me pongo a pensar porque me pongo a recordar... Los inicios. Los inicios. Y qué vienen para los próximos seis años, Kim? Bueno, vienen muchas colaboraciones, viene mucha música, seguir haciendo videos, vivir feliz con mis hijos, con mi esposo, tener una familia bien, una familia feliz, tener otro hijo. Quiero tener otro bebé. Si querían más hijos. Sí, quiero uno más, tener uno más. Johnny, ¿Alguna mujer se ha tatuado tu rostro? Sí, no, yo. Se han tatuado mi firma. ¿Tu firma sí se la han tatuado? Son muchachas fanáticos, por supuesto, aquí, aquí. Déjame que hable con tu mujer ahora. Digo, bueno, me los han enseñado y los postean en las redes sociales y me los dicen. O sea, no hay nada, esto no es un secreto. ¿Y sabes si alguna hubiera causado algún problema con su pareja o algo? No creo. Es que mira, déjame decirte, la fanaticada de nosotros ya somos gente adulta. La mayoría, yo conozco a los maridos, conozco a los novios. O sea, no es como que venimos aquí y todo el mundo está tratando de meterse al cuarto de nosotros. Eso no funciona. Me dicen que aquí no... Y Isa también se tatúa a mucha gente su nombre. ¿Quién vería decir tú? ¿Se tatúa en tu nombre? Ven. Ven, ven, ven. Cuéntanoslo. Ven. Ven. A ver, yo hago así, yo hago aquí. A ver, aquí cerquita, aquí al cuello. ¿Se han tatuado tu nombre? Sí, sí, se han tatuado mi nombre. ¿Y les adviertes así como, Belinda, cuidado? Pues sí, le digo, oye, esto es mucha responsabilidad para mí, por favor, por lo menos que se vea lindo. ¿Tu cara se ha tatuado tu cara? No es cierto, no es cierto. ¿Se han tatuado tu cara? Mmm, mi cara, creo que sí, un par de veces lo he visto. ¿Y alguien se ha puesto así el brazo negro para quitar tu cara? No. Muy bien. Creo que nadie se ha arrepentido. Pero es que no es lo mismo un fanático que una pareja. Ahí es donde está la situación. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pero tu pareja tiene tatuajes tuyos? No. ¡Uy, qué becas! ¡Ay, mi amor! ¡Que está matando! ¡Muchos tatuajes! ¡Eso es todo lo que tiene mucho tatuaje! ¡Entre el marido! ¡Muchos tatuajes ninguno! O sea, tenemos uno en pareja. Espera, ¿dónde lo tengo? Ah, ya no lo encuentra. Pero ahí anda. Ahí está. Es la fechita, es la fecha. Ah, la fecha del matrimonio. Pero no tiene mi cara, no tiene nada. Pero eso es fácil de borrar. Sí, sí. Eso es muy fácil de borrar. ¿Qué tal? Bueno, sabrá que agregarle, sabrá que agregarle. Muy bien. Oye, pues este, bueno, ya saben, entonces si se van a tatuar algo que no sea ni Belinda ni Johnny Lozada. Uy, a don Vicente le gustaba todo. Desde muchachas hasta paletas. ¿Sí? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho. Para acá era mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él. ¿Sí? Él era muy él. Yo platico mucho con él. Yo le digo, si quieres, mira, no te cerré nada, porque nunca le gustó andar, estar encerrado, pues. Él siempre andaba en todo su rancho. Entonces, como ven, no le cerré, no le hice una cripta, nada más le tapé el, le hice un techo para que estuviera cubierto, pero de más, yo le digo, a la hora que gustes, tienes que andar. Anda, yo sé que andas por aquí, por todo tu rancho. Quieres estar aquí en tu casa. Así están las puertas abiertas igual. No sé. Yo no lo siento ausente. ¿Sí? Lo siento que anda, pues, que anda trabajando, que va a regresar, pero no, no de, de estar, que venga y que llore, porque se fue, no. Dejar ir a alguien que uno va. porque son, hay gente, hombres que se quieren demasiado. La comprendo en todo a ella, ¿oíste? No quiere decir que yo estoy con el pensamiento totalmente como ella, porque yo era un poquito más, la palabra, pip, pero la entiendo mucho porque llamó demasiado a ese hombre. Sí. Y era señor, era lo más grande de México. Sí, sí, sí. Estamos hablando de don Vicente Fernández. Sí, sí, claro. O sea, si no podías decir que, ¿a quién tú miraste? Pero pues, está con ese cuento, como hombre con eso. A mí me conmueve mucho, porque es como un México que ya no existe, esa señora, representa ese México de ayer. Me encanta. Espectacular. Hoy celebrando de superhéroes, familia, y así deberíamos ser todos superhéroes para construir un mundo mejor. Así es. Creo que eso es lo importante. Como cada año, los famosos se esmeraron con sus disfraces y este 2022 no fue la excepción, mi plan. Tienes toda la razón, Raúl. Fueron muchos los famosos que disfrutaron de esta ya tradición, pero las Kardashians, como cada año, tiraron la casa por la ventana. Familia Kim Kardashian se disfrazó de X-Men. Y ahí, miren, no contaban con la astucia de... Lin-Manuel Miranda. Fran sorprendió a todos al vestirse del chapulín colorado, pero él no fue el único. Ahí vamos a ver a Shakira. Shakira, que cambió el color de sus ojos en este Halloween y se transformó en la cheerleader, la purrista número uno de sus hijos, Sacha y Milani. ¿Y qué me dicen? Mira, qué bien quedó. Ay, qué bella. Kimberly Loaiza, ella junto a su amiga Lele Ponce se disfrazaron de RBD y también de novias de 2023. Ay, familia, aquí estamos todos los superhéroes, Capitán América Thor, la viuda negra, la mujer, la reina de las arañas, la reina de... No, ¿qué araña? De todo el universo. La Capitana Marvel. Capitana Marvel. Me cambien, me cambien el nombre. Si no me le cambio ya. Vamos. Por primera vez. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ajá. Estás en mute. Estás en mute. Esta hija de Anuel, vuestra familia, el rostro de la... Claro que sí, señores. Finalmente conocemos el rostro de la hija de la colombiana Melisa Vallecilla, una mujer que vive en Houston, Texas, que asegura, bueno, haber tenido a la pequeña que ustedes están viendo en pantalla con el cantante Anuel. Qué belleza. Señores, señores, bueno, ella nació el 13 de junio, justo unos días después de la boda de Anuel con Jailín, la más viral. La bebé tendría ya casi 6 meses y lleva por nombre Yanela Gassme y Vallecilla y según sus declaraciones fue fruto de un encuentro FUSGAS. 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 A través de las redes sociales Melisa compartió una sesión de fotos con su hija y aunque hasta el momento Anuel no ha confirmado. Anuel no ha confirmado si es su hija o no, pero usuarios en las redes sociales aseguran que se parece muchísimo a Anuel y además el apellido de Gassme es el apellido de Anuel. Maribel Guardia y Albertano hicieron un altar de muertos para sus seres queridos y sus colegas actores que ya se han ido. Maribel Guardia y Albertano recordaron a los artistas que desafortunadamente se adelantaron en el camino con una ofrenda en el teatro donde se presenta la puesta en escena Lagunilla, mi barrio. Con la que más me relacioné fue con Carmelita Salinas, era mi amiguicisísima, nos llevábamos súper bien de piquete de ombligo, iba a comer a su casa, me invitaba a las... una vez me invitó a comer a las sopas, que era el restaurante que tiene su hija, nos hablábamos seguido. En la pandemia yo estuve al pendiente de ella, hicimos videos, quién sabe cuántas series de nosotros los guapos y yo la quería mucho y ella también me quería muchísimo a mí. y cuando me enteré de la noticia de que le había pasado lo que le pasó y me dijo su sobrino de que si despertaba del coma ya no iba a volver a ser la Carmelita que nosotros conocemos, la verdad es que sí me pegó muy fuerte, me afectó mucho. Maribel Guardia compartió anécdotas que vivió con don Vicente Fernández al inicio de su carrera. Por supuesto don Vicente Fernández no podría olvidarlo porque la primera vez que canté en un palenque fue con Vicente, mi primera película fue con Vicente, tengo recuerdos muy lindos de él cuando nació Julián, mi hijo, pues como también era muy amigo de Joan le regaló dos caballitos, el arrocito y el frijolito, dos ponis que él amaba los ponis y pues grandes recuerdos para mí con un gran señor, con un caballero, me tocó verlo, darle oportunidad a mucha gente para que se subiera al escenario a cantar. Ahí lo vieron. Bellísimo saltar. Muy fuerte para los mexicanos este día de los muertos. En todos los países esto, mi país también lo es, pero los mexicanos han con su mar y hache con su vaina, es una cosa que es pecajúa. Una tradición mestiza muy fuerte que viene bueno desde nuestras costumbres prehispánicas. Sí, increíble. La historia de estas personas que han fallecido. Hablar de las tradiciones que no se rompen y eso es lo que nos mantiene vivos, vivos nuestros recuerdos y ese es el caso de la familia de la inolvidable Carmen Salinas, especialmente su hija María Eugenia que nos recibe en casa esta mañana. Así es, y Guadalupe Andrade se fue para allá para mostrarnos por primera vez la ofrenda de muertos que ahora rinde homenaje a una de las más amadas y divertidas actrices de México. Adelante, Guadalupe. Así es, chicos, muy buenos días. Estamos en una de las casas más queridas del mundo del espectáculo donde vivía Carmen Salinas y en exclusiva les traemos aquí la primera ofrenda. Maru, muchas gracias por abrirle las puertas de tu casa a Despierta América. Buenos días, mi Lupita, buenos días a todos. Pues sí, así que aquí los recibo con mucho cariño para presentar ahora sí que la primera ofrenda que le hago a mi madrecita y ya nos da más familia. Maru, nosotros sabemos que era muy importante para Carmelita poner su ofrenda a sus amigos del medio, a su familia, pero cuéntanos qué sentiste al poner por primera vez la foto de tu mami en este altar. Pues la verdad, pues sí, sentí mucha tristeza porque pues era la que lo ponía, pero ahora me tocó a mí y ver que ya no está conmigo, pues sí, ha sido muy triste, con mucho dolor, pero hay que continuar. Hay que continuar, Maru. Cuéntanos, ¿cómo fue que montaste? Porque ya vi que pusiste fruta, comida, estas fotos. ¿Quiénes tenemos aquí, Maru? Pues mira, este, aquí tengo, por ejemplo, este rico mole que le hicimos a mi madrecita con su arrocito que le encantaba a ella, su calabaza, y pues ahora sí que su pan, por ejemplo, tu pan de muerto, pero de nata. De nata. Especial, así es. Y pues aquí están mis abuelitos, mi tía Esther, mi tío Chato que le encantaban sus gorritas de chicharrón, mi papá, mi hermanito Pedro que le encantaban sus hamburguesas, ahora sí con sus papitas. Y está mi tía María, las tías de mi mamá, está aquí una hermana, otra hermana Lupita, mi tío Chino que era pareja, mi madrecita, mi suegra, Alicia Chuliá, otra tía, noviosos aventureras, este, Dí González y esta... Lorena Rojas. Lorena Rojas. Y ahora sí que tu fruta, su agua, la sal, todo lo que tenía que tener para este bonito altar que quise hacerlos en honor de, más que nada, de mi madrecita. Cuando yo escuché donde Nakia estaba para este film y cómo ella estaba lidando con T'Challa's pasión, yo estaba frustrada porque yo no me sentía tan madera, yo no me sentía tan preparada, yo estaba sentía rara, y yo quería ser más, y Nakia está en la curva cuando se trata de su entender y el entendimiento de la fragilidad de la vida y yo he había que aprender. Some of those scenes are like, I was like, oh, my gosh, nadie wants to catch you en la dark alley. You were powerful. How was the physical training for this role? I knew it was coming up, it was time to start working out. I had a great trainer, shout-out Lacey Mackey, you had to be disciplined about what I ate, I had to be disciplined about my workouts, and it's lovely, it's good to have a reason, you know, in the morning to show up to the gym. I see sweets and I'm like, what are your guilty pleasures as far as food? Chocolate, I love chocolate, I love chocolate and I like chili as well. As chili? Yes, I like chili, spicy food. Ah, so when you're in Mexico, si te ganas, ¿verdad? Oh, yes, claro que si. ¿Cuáles son uno de los platillos favoritos? Mira, no sabía. Huevos rancheros, me encantan, me encantan, tamales, chilapés, chilaquiles, chilaquiles, sí, me gusta la comida mexicana, toda la comida mexicana. Sé que le gusta la comida mexicana porque una vez vino a Desperta América, ¿te acuerdas? Y le dimos desayuno y ella fue una maravilla. Estoy loco por ver la película. Estoy loco por ver la película. Me entregó su alma haciendo todo esto. Ella se me ha entregado el alma. Es una muchacha muy... Es tremenda actriz. Tremenda, tremenda. Y estoy loco en verla en su rol protagónico porque es más o menos eso, ¿no? Guau, sí. Estoy loco por ver esa película, a mí me encantan las de Wakanda. A ver, vamos a hacer ahora nuestro... Wakanda forever, señores. No, punto shield.